Además, vamos a trabajar con el resumen de lo que fue esta unidad. ¿Ya? Por si acaso algún compañero nos tuvo presentes, vamos a hacer un resumen y vamos a responder las preguntas. Vamos a comenzar con la presentación. Vamos a comenzar. Si hay alguien que se una después, después igual voy a volver para que hagamos un resumen. ¿Ya? Nosotros... Lo que falta deben estar jugando. Sí, no importa. No te preocupes. Nosotros vamos a comenzar hoy día, que es viernes 24 de julio, a englobar todo lo que es la unidad de los recursos y riesgos naturales de Chile. Ya nuestro objetivo es conocer los contenidos tratados de los riesgos naturales de Chile. ¿Qué temas tratamos en esta unidad? Y que nos va a servir para responder las preguntas que salían al final del dosier. Nosotros tratamos en esta unidad los recursos ganaderos, los recursos agrícolas, los riesgos geológicos, los riesgos hidrometeorológicos y los riesgos biológicos. Todos estos temas fuimos los que tratamos en esta unidad. El recurso ganaderos, vamos a partir con el primero, que es recordando un poquito de lo que era el recurso ganadero. Fundamentalmente, me interesaría que después yo les voy a poner los temas en la pantalla para que los puedan copiar en sus cuadernos también. Porque engloba todo lo que más o menos vivos del recurso ganaderos. Entonces, ¿dime? Los que no tienen el dosier, ¿tienen que hacerlo en el cuaderno? Sí, pues la idea es que el que no lo tiene, lo pueda copiar en el cuaderno, yo lo voy a ir pasando y después... Total, igual, tras el dosier. Claro. Este cuadrillo aparece en el dosier, va a aparecer en las últimas preguntas, pero igual después se lo voy a colocar, ¿ya? Para que lo puedan copiar, porque le sirve después para que lo tengan estudiado. Bueno, ¿qué era el recurso ganadero que nosotros vimos al inicio de la unidad? Principalmente la cría de ganado para el consumo y la exportación. Fundamentalmente los ganados se crían para el consumo humano, para que nosotros los podamos comer y para exportarlos. Aquí aparece un cuadrito que resume más o menos, que es la ganadería, como ya les decía, que era el recurso que se lograba para el consumo humano y para la exportación. Y lo componen los bovinos, los porcinos, los ovinos y la avícola. Los bovinos, vamos a recordar que eran los vacunos, las vaquitas que nosotros nos comíamos, ¿cierto? Que nosotros conocemos, en el campo. Los porcinos, los cerdos, los bovinos, corresponde a las ovejas, las cabras, y por último, los avícolas, el recurso avícola, que lo componían las aves fundamentalmente, como los pollitos, las gallinas, los patos, los pavos, todos los que nosotros normalmente consumimos. Todo esto engloba este recurso ganadero que se ve en este cuadrito. Yo después se lo voy a colocar nuevamente para que lo coquen, ¿ya? La idea es que ustedes lo coquen también en su cuaderno y lo tengan en su cuaderno. Vamos al segundo recurso que nosotros trabajamos. En esta unidad fueron los recursos agrícolas. El recurso agrícola, si ustedes recuerdan, eran recursos que provenían principalmente de los cultivos, de los cultivos que se estaban postulados en la tierra. Entre los recursos más importantes o los cultivos más importantes, teníamos los cultivos anuales, las hortalizas, los viñedos, los frutales y el follazo. Si ustedes recuerdan, los cultivos anuales eran los que nosotros cultivábamos año a año y los multiplicábamos, ¿cierto? Salían de las hermigas, terminaban, crecían, los volvían, los cosechábamos y luego al año siguiente se volvía a generar. Se llamaban anuales porque se cultivaban cada año. Las hortalizas, ustedes recuerdan cuando vimos en esta parte, habíamos visto que las hortalizas son todas las verduras que nosotros consumimos, las zanahorias, las hortalizas, los tomates, todos estos productos que son muy conocidos para nosotros, forman parte del grupo de las hortalizas. Los viñedos, que es otro recurso importante, correspondía a las viñas, a la uva, al cultivo de la uva, ¿cierto? Y este fundamentalmente es un producto importante porque obviamente se utiliza no solamente para el consumo, sino que para generar otros productos como es el vino, que es algo importante dentro de nuestra importación. Los árboles frutales, o los frutales, ¿cierto? Son los cultivos que se producen para generar frutas, que son principalmente exportables, y el consumo también. Y el follaje es el cultivo que se realiza para los animales. Vamos a volver. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien? Ah, ya está bien. Vamos a permitirme seguir. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien. En esta primera parte, nosotros trabajamos con los recursos, bien, es bueno. Vamos a, estábamos recordando, ¿cierto? El recurso ganadero y agrícola, que era la primera parte de nuestro, ¿cierto? Y ahora vamos a pasar a la segunda parte, que nos habla de los riesgos naturales en sí. Esto ya es más conocido para ustedes porque fue lo último que nos hicimos trabajando. Vamos a recordar que los riesgos naturales en sí se dividían entre los importantes, los riesgos geológicos, los riesgos hidrometeorológicos y los riesgos biológicos. Dentro de los riesgos geológicos, está acá en este cuadrito muy pequeño, porque yo se lo he dicho muy pequeñito para que no haya sido fácil de entender. Entonces, encontramos que, dentro de los riesgos geológicos, teníamos cuatro clasificaciones, que eran los más importantes, si ustedes recuerdan, los sismos, los tsunamis, las erupciones volcánicas y las remunciones de náfras de tierra. Si ustedes recuerdan, cuando vimos el riesgo geológico de los sismos, nosotros vimos que el sismo era un movimiento de tierra a nivel de superficie, en ondas, ¿verdad? En ondas, en ondas, y hubieran movimientos muy, muy grandes. Nosotros recordamos en esta clase que en el año 2010 tuvimos un terremoto, el terremoto más grande, o sea, uno de los más grandes en el marco del mundo en Chile, pero el más reciente más grande. Y ese terremoto generó, obviamente, una gran destrucción y producto de ese terremoto se produjo también otro, que es otro riesgo importante de nuestros riesgos geológicos, un tsunami. El tsunami, que está en la segunda clasificación, vamos a recordar que era un, es como si hubiera un terremoto, muy cerca de la costa, ¿cierto? Y desplaza una... Una pregunta, vamos a escribir, porque tendré que conseguirme un lápiz, porque me escuché, no está mi mochila, y eso es que lo dejo ahí. Sí, después vamos a escribir, así que tienes que tener un lápiz, porque vamos a desarrollar unas preguntas después. Ahí voy a tratar de conseguirme uno. Ok, y quiero que copien estos cuadritos que son muy cortitos. Entonces, el riesgo geológico, como les decía, trae consigo en la segunda clasificación un tsunami, que era un desplazamiento de agua, producida, obviamente, por un terremoto o un temblor muy grande a nivel de la circunstancia o a nivel de las costas, y generaba un desplazamiento de agua que, como consecuencia, tenía un tsunami. Y venía un tsunami, ¿cierto? Donde el agua, donde aparecen grandes olas, y salen de la... Atraviesan el borde costero, y salen, y obviamente traían mucho de la circunstancia. Otro riesgo geológico, si ustedes recuerdan, eran las erupciones volcánicas. Para estas erupciones volcánicas, nosotros vimos imágenes de un volcán, ¿cierto?, que hacía, que constituía un riesgo geológico, porque a cierto tiempo, esa magna que aparece desde el fondo del volcán del río exterior, sale, ¿cierto?, provocando muchos daños, tanto para la población como para el suelo terrestre, porque lo contaminaba, porque lo quemaba, y también una contaminación en base al aire, por el tema de las erupciones volcánicas, etc. Eso era un riesgo muy importante dentro de la tercera clasificación. Y la última clasificación, dentro de estos riesgos geológicos, era, constituía las remociones de masas de tierra. En este caso, las remociones de masas de tierra se provocaban fundamentalmente por desplazamientos de terreno. O sea, realmente veíamos imágenes donde el terreno se volvía más blando y caía un pedazo de cerro, y muy bien dicho, en este momento termina, recordó el tema de las alusiones, que también caen una gran cantidad de tierras, y que genera, por supuesto, una complicación tanto para el suelo terrestre, como para las personas, porque obviamente se caen en las casas. ¿Alguna duda en relación a este riesgo geológico? ¿Cómo vamos hacia aquí? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Sí, claro, bien. Ok. Vamos con el segundo riesgo geológico que vimos, que implicaba... Vamos a agrandarlo. Los riesgos hidrometeorológicos. El segundo riesgo son los hidrometeorológicos, y estos son producto del clima, fundamentalmente producto del clima. Estos riesgos recuerden que eran seis, y fundamentalmente las olas de frío y de calor, las fermentas eléctricas, las marejadas, las heladas, el invierno antipránico, las inundaciones, el temporal, y la sequía. Todos estos generaban unos riesgos importantes para los recursos naturales y también para los... o para el ser humano. ¿Qué implicaban las olas de frío y de calor? Recuerden que eran la variación o el aumento o disminución de la temperatura en forma de medida no constante. Baja mucho la temperatura durante un periodo de tiempo, lo cual trae consigo complicaciones para los cultivos y el aumento de la temperatura que es en el caso del calor traía consigo también que las frías, obviamente, y la falta de agua por lo cual provocaba un daño cemento para nuestros cultivos y para nuestros cultivos. Otro riesgo hidrometeorológico que nosotros vimos eran las tormentas eléctricas. Las tormentas eléctricas se generaban fundamentalmente por una descarga de electricidad que podía traer consigo grandes problemas porque obviamente era una descarga eléctrica y traía varios problemas que hacía del centro y generaba también podía generar daños humanos. El tercer riesgo hablaba de las marejadas que tiene relación con el aumento del oleaje y provocaba un daño muy importante porque en el borde costero al haber olas muy grandes destruía gran parte del perfecho marino del perfecho tertero ¿cierto? y generaba como que desagradía mucho en el océano ¿cierto? y también el borde costero provocaba un daño del perfecho al borde costero Las heladas también produjo de las bolas de frío ¿cierto? era una baja temperatura y durmía mucho la temperatura y las heladas al formar esparso queman todo lo que es el cultivo y traía un grave problema para nuestros nuestras fortalezas nuestros nuestros recursos agrícolas y también para las personas pero fundamentalmente para el suelo y para el recursos agrícolas otro riesgo hidrometeorológico que vimos era el invierno alciplánico en el invierno alciplánico es un fenómeno que ocurría en el norte de nuestro país y generaba grandes problemas porque son abundantes lluvias que ocurren en un periodo de tiempo donde normalmente no llueve y principalmente no cae agua porque en este lugar el invierno alciplánico ocurre en el norte donde normalmente no hay lluvia por ende es una gran cantidad de lluvia y genera grandes problemas porque los ríos aumentan su capacidad o volatilidad bajo una gran cantidad de agua y provoca grandes problemas alciplánico el siguiente riesgo que vimos ¿cierto? eran las inundaciones las inundaciones eran por el hecho de que había antelboral ¿cierto? que es más abajo provocaba un aumento del agua en un determinado territorio y provocaba obviamente una inundación que generaba para las personas y también para los recursos para el suelo terrestre etcétera esta inundación generalmente provocaba por el cuarto por el cuarto por el cuarto por el siguiente riesgo que es un temporal que obviamente son olas de mucha lluvia y viento que generan grandes complicaciones tanto para los seres humanos como para las personas y por último teníamos la sequía la sequía que es algo que nos ha afectado durante mucho tiempo que nos ha afectado durante mucho tiempo hemos tenido un aumento de lluvia por ende las sequías han disminuido en algunos territorios las sequías son graves riesgos hidrometeorológicos porque provoca una complicación actual y obviamente no hay agua para los cultivos ni los árboles y se pierden todas las funciones entonces generan todos estos mismos una grave complicación para los ciudadanos vamos vamos a preguntar si hay alguna duda hay alguna duda en esta parte chicos como vamos hasta aquí vamos bien recordando la información ¿cómo vamos? ¿bien? ya ok vamos al último recurso que vimos vamos a recordar el último recurso que vimos que era el recurso biológico acá en los recursos biológicos vamos a colocarlo acá tenemos que los recursos biológicos constituían también un riesgo importante para nuestros recursos naturales y para las personas en este caso para los seres vivos eran los riesgos asociados a la exposición de organismos vivos nosotros dentro de nuestro país habíamos visto que existían dos grandes riesgos biológicos existen más que están asociados a nuestro país y provocan grandes complicaciones eran el antivirus y la marea roja se acuerdan que cuando vimos el antivirus era un virus provocado por un tipo de ruedor que era el ruedor de cola larga este tipo de ruedor generaba un virus era muy dañino para las personas y para cualquier ser vivo y provocaba un daño muy importantísimo para el hombre porque podía provocar hasta la muerte este virus se viniste a la de los efectos de los ruedores que explotan en el ambiente y ingresaba a nuestros congordes y provocaba la muerte caña es por eso que reconoce el profe que dijo que me sacó por un poco de mala señal y me sacó un poco dice decía que el antivirus era un riesgo muy importante dentro de los recursos naturales para para nuestra para todos los organismos vivos y por supuesto para el hombre y si ustedes recordaban que era provocado por los ruedores de cola larga y se acuerdan cuando vimos las imágenes del antivirus había que cuando uno ingresaba a un lugar que había estado tocado por mucho tiempo había que tomar precauciones dejar que el área se ventilara y luego y luego esperar un rato para poder ingresar para que el virus desapareciera ¿ya? y por último habíamos visto que el otro riesgo biológico era la marea roja ustedes recuerdan cuando vimos esta parte de la clase habíamos visto que eran microaldas que estaban contaminadas y estas microaldas producían un rango muy grande a los recursos naturales marinos porque estos recursos naturales como los cristales amarillos etcétera absorbían toda esta toxicidad de estas algas y estaban contaminados por ende provocaban un daño muy importante para el hombre y estas microaldas tenían un periodo cierto donde y había advertencias que ustedes recuerdan cuando vimos la imagen de lo que recomendaba el ministerio de hacia la prevención el ministerio de salud decía que donde hubiera marea roja no era conveniente consumir los productos ni tampoco cocinarlos porque la cocción no garantizaba que esto desapareciera y esto como era una sustancia cósmica puede provocar grandes daños para el ser humano o para la persona que lo consuma como problemas medicinales graves porque estos son organismos que están contaminados ¿ya? bien ¿cómo vamos a seguir? bien 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 ok niños ahora yo necesito que tengan su cuaderno también esta fue nosotros vimos un resumen de todo lo que trabajamos en esta unidad y vamos a responder las preguntas que aparecen en el dossier el que no las tiene en el dossier las puede copiar en su cuaderno voy a aplicar un poquito este y para que podamos ver la pregunta ¿viste? la primera pregunta ¿qué clase? ajá ¿qué clase? mira en el dossier en la última parte del dossier en la última parte aparecen preguntas y dice actividad de finalización ¿ya? hace que aparece ok con esa actividad vamos a trabajar ahora ¿con qué? con esa actividad vamos a trabajar ahora vamos a responder esas preguntas el que no las tiene las inscribe en su cuaderno y las vamos a responder ¿y vamos a hacer todas las ocho? vamos a tratar de responder las ocho eso es hay una que no la vamos a poder responder porque la podemos encontrar para allá ejemplo la primera la primera dice actividad de finalización de la unidad responde en su cuaderno la primera pregunta dice dibuja un mapa de Chile ubicando los recursos naturales de Chile aquí yo como ustedes no lo van a poder dibujar en estos momentos yo les coloqué esta imagen donde aparece nuestro mapita que veíamos siempre la voy a agrandar un poquito la voy a agrandar para que la veamos en grande este mapa que aparece aquí que es el que ustedes van a poder copiar en sus cuadernos o lo pueden calcar tiene todos los recursos naturales que nosotros vimos ¿se acuerdan que nosotros en cada clase los fuimos viendo de aparte de a poco aquí aparece donde se ubican los recursos mineros donde están los recursos pesqueros donde está el recurso agrícola en qué parte se localiza el recurso forestal la silvicultura aquí en este mapa que lo vimos en muchas en muchas imágenes aparecen todos los recursos que nosotros trabajamos en el terminal ese mapa lo pueden copiar lo pueden calcar y ubicarlo en ubicar los recursos que ustedes ya conocen ¿ya? aquí está dado yo se los di aquí pero ustedes lo pueden calcar en su campo ¿ya? esa era la idea de hacer esta este este mapita más grande para que los cuidan ¿ya? vamos a la pregunta la primera pregunta o sea la segunda pregunta en este caso de los que él decía explica la importancia del desarrollo sustentable considerando las actividades de su región y aquí yo lo voy a colocar nuevamente dice explica la la importancia del desarrollo sustentable ¿quién se acuerda que era el desarrollo sustentable? ¿se acuerdan lo que era el desarrollo sustentable? cuando vimos la sustentabilidad de de nuestro de nuestros recursos de nuestro país el desarrollo sustentable era donde nosotros podíamos sin ocupar los recursos naturales poder eh poder eh satisfacer nuestras necesidades entonces ¿cuál es la importancia del recurso renovable o de la sustentabilidad de nuestra región? recuerden que nosotros estamos en la región metropolitana ¿cuál será la importancia del desarrollo sustentable? ¿alguien respondió ya a esta pregunta? ¿respondimos? ¿tenemos la respuesta? ¿alguien la tiene ya? ¿no? vamos a la respuesta aquí la vamos a colocar la importancia y eso es lo que deben responder la importancia de los recursos eh de la sustentabilidad no solo en la región eh que nosotros vivimos sino que en todas las regiones es cuidar los recursos naturales eso vamos a responder en la pregunta número dos respondieron 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 ya vuelvo a colocar la respuesta vuelvo a colocar la respuesta cuidar nuestros recursos naturales esa es la importancia de la sustentabilidad vamos a la pregunta dos escribe ¿cuáles son los principales recursos naturales de Chile? o sea perdón la pregunta tres del dos siete ¿cuáles son los principales recursos naturales de Chile? ¿alguien recuerda? vamos a responder y me indican la respuesta todos los recursos naturales de Chile ¿quién recuerda? ¿las plantas? una claro puede ser recursos agrícolas muy bien ¿cuál más? ¿qué será uno? los árboles de naturaleza espera un poquito Alonso vamos a armar esta pregunta dice recursos agrícolas uno tú dijiste recursos de los árboles ¿cómo se llamaba ese recurso? recursos de a ver me acuerdo también del ganadería ese correcto el recurso ganadero dos Carolina Houston dice recursos mineros muy bien Carolina Gonzalo Farías dice recursos forestal excelente también recurso pesquero bien recurso pesquero escríbanlo ahí en el tosier muy bien Sofía la pesca excelente vamos a la respuesta ahí tenemos los recursos recurso minero recurso pesquero recurso forestal recurso agrícola recurso ganadero y nos faltaba uno ¿se acuerdan cuando veíamos cuando veíamos de la energía de la de la energía solar de la energía sustentable recurso energético energético ok Víctor dice ah ya ok recurso energético entonces todas esas respuestas tienen que colocar en el tosier recurso minero recurso ganadero recurso forestal recurso pesquero recurso energético recurso agrícola ahí estarían todos vamos a la respuesta aquí están todos minero pesquero forestal energético ganaderos y agrícola muy bien vamos a la pregunta 4 ¿lo copiaron ya? ¿no? ¿listo? ya ok vamos a la pregunta 4 la pregunta 4 dice ¿cuáles son los riesgos geológicos para los recursos naturales? riesgos geológicos lo vimos hoy día lo recordamos y lo vimos hace poco ¿cuáles eran los riesgos geológicos? ¿quién se acuerda? Gonzalo Farías veamos ¿cuáles riesgos eran? ¿te acuerdas de alguno? riesgos geológicos muy bien el tsunami excelente ¿cuál más? el pismo muy bien Martina el tsunami el pismo ¿cuál más Martina? faltan 2 Carolina dice sismo tsunami erupciones volcánicas y remociones de más de tierra en masa muy bien excelente Carolina todas estas son los riesgos geológicos escríbanlos en el dossier vamos a ver la respuesta Gaspar escribe su respuesta en el dossier y no en el sal vamos a ver la respuesta los sismos respuesta número 4 los riesgos geológicos sismos tsunami erupciones volcánicas remociones de masa o derrumbe correcto vamos a la 5 vamos a la respuesta 5 nombra los riesgos hidrometeorológicos y define uno de ellos veamos riesgos hidrometeorológicos ¿quién se acuerda? estos eran más veamos ¿quién se acuerda de los riesgos hidrometeorológicos? ¿Víctor ¿te acuerdas de alguno? veamos Martina dice yo veamos Martina ¿de cuál se acuerda? marejadas muy bien uno era las marejadas otro ¿cuál más? olas de calor y frío muy bien Martina ¿cuál más? sequía excelente ¿hay algún otro compañero que quiera responder? llevamos tres ¿quién más? ¿cuál otro era? Carolina dice Carolina dice olas de frío de calor las tormentas muy bien eléctricas las marejadas muy bien Carolina las heladas el invierno antifránico la inundación el temporal y la sequía excelente Carolina las dijiste todas muy bien ok vamos a la respuesta copia la respuesta vamos a la respuesta Carolina las dijo todas la pregunta era ¿cuáles eran los riesgos hidrometeorológicos ola de frío y calor tormentas eléctricas marejadas heladas invierno antifránico aluvión inundación temporal y sequía muy bien excelente vuelvo a repetir ola de frío de calor tormentas eléctricas marejadas heladas invierno antifránico aluvión inundación temporal y sequía muy bien vamos a la pregunta antes que nada ¿hay alguno que desea lo copiaron ya? muy bien vamos a la siguiente pregunta siguiente pregunta ¿cómo podemos cuidar los recursos naturales? indica dos argumentos ¿cómo cuidamos los recursos naturales? no sobre no sobre explotando el producto ya muy bien lo vimos no sobre explotando el producto y es así en recursos pesqueros no sacar tantos peces porque para que se recrean y crecen y ahí te los comes es como comer infinitas y empiezas a crecer muy bien excelente víctor no escriban más para que tengan las preguntas ¿cómo podíamos cuidar nuestros recursos naturales? muy bien lo dijo Alonso no sobre explotando el producto y permitiendo que el recurso se reproduzca ¿cierto? no no consumiendo más de lo que uno pueda extraer no extrayendo más de lo que uno pueda ¿alguien más tiene otra respuesta? ¿alguien más quiere agregar algo más a la respuesta? Hay que respetar los ciclos de reproducción y de crecimiento Muy bien excelente Vicente respetar el ciclo de reproducción y de crecimiento excelente vamos a la respuesta ¿alguien más? vamos a la respuesta vamos a la respuesta y está no sobre explotando los productos por supuesto de recursos naturales cuidándolos y no contaminando si la pregunta 6 está relacionada con la pregunta 7 que dice explica cómo podemos lograr que un recurso no se extinga la pregunta 7 cómo podemos lograr que un recurso no se extinga argumenta argumenta veamos tiene relación no ocuparlo tantas veces y gastarlo ya no ocuparlo tantas veces y gastarlo tiene relación no sobre explotándolo también como muy bien muy bien por eso decía yo que las dos preguntas están relacionadas no sobre explotándolos ¿de qué otra forma? ¿a quién se le ocurre? muy bien Carolina respetando el ciclo de reproducción natural sí también muy bien Agustín Zúñiga iba a decir algo Agustín ibas a decir ibas a responder no ya respetando los ciclos de reproducción ah ok Agustín respetando los ciclos de reproducción y también por supuesto no sobre explotando el producto por eso les decía yo que las dos preguntas estaban relacionadas veamos la respuesta respetando los tiempos de reproducción y también los periodos de edad ¿qué significaba el periodo de edad? ¿qué se acuerda? ¿qué se acuerda que era el periodo de edad? cuando cuando se reproduce ya muy bien Sofía en un periodo donde en este caso el recurso natural está en reproducción y no se puede durante ese periodo no se puede extraer ¿ya? ese es un periodo de 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 edad Carolina dice prohibición de sacar el recurso muy bien excelente prohibido sacar el recurso durante este periodo de tiempo muy bien ¿respondieron ya? estaban las dos preguntas relacionadas muy bien excelente Alonso Rodríguez ¿tienes alguna duda? si pusiste una una un signo de interrogación ah Gonzalo dice si puedo poner el dibujo del país ya ok Martina Farías la coloco aquí vamos a buscar el vamos a buscar el el del país acá acá está el dibujo del 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 mapa ustedes también lo tienen en el 200 niños y ahí aparecen todos los recursos naturales que nosotros trabajamos vistos en el en nuestro país donde se localiza cada uno de ellos ¿ya? vamos a ir a la última parte entonces ¿cómo podíamos ¿cómo podíamos en la pregunta decía ¿cómo podíamos cuidar los recursos naturales? Fundamentalmente respetando los tiempos de reproducción y respetando los los periodos de veras que era la prohibición de poder extraer el recurso bien y por último la última pregunta que es la 8 esta pregunta número 8 la tienen que desarrollar ustedes en su cuaderno porque aparece un esquema donde ustedes van a elegir un recurso natural un recurso natural si ustedes quieran y van a completar todos los datos que aparecen ahí la ubicación la ubicación donde se extrae si es el cajónero al relieve etc ya esa la van a tener que hacer ustedes la van a completar en el en el doc ya lograron completar todas las preguntas y la respuesta lograron completar todas las preguntas ok quedó alguna duda no no ya niños yo necesito yo la próxima clase les voy a volver a proyectar todos los esquemas porque me interesa que lo tengamos copiados en el cuaderno o ven ustedes la imagen y lo pueden copiar para que tengan el resumen necesitan que se los vuelva a mostrar no alguna duda en relación a esto quedaron todas las preguntas con respuesta hay alguna duda ninguna no ok ya niños nosotros nuestro objetivo de hoy día era hacer el resumen de la de lo que habíamos trabajado y luego responder las preguntas del dossier la última parte que es el esquema la tienen que responder ustedes y lo vamos a revisar en la próxima clase porque eso depende de cada uno el recurso que no entiendo tanto la última si de que hay que elegir tú tienes que elegir un recurso natural una zona geográfica ubicar y responder y completar todo lo que aparece ahí dónde se ubica qué son las o sea que cojo un recurso natural escoges uno y respondes todo lo que puedas de ese esquema que aparece en el documento ya como es una pregunta individual porque cada uno puede escoger uno distinto lo completan ustedes en su casa y luego lo lo revisamos la próxima clase y qué pasa si alguien no lo hace ojalá lo haga porque la idea es que lo haga tienen que hacerlo igual ya niños dudas hay alguna duda no bien ya niños nos despedimos entonces vamos la próxima clase vamos a copiar nuevamente los cuadritos porque me interesa que estén en sus cuadernos y con toda la respuesta del 27 ya nos encontramos la próxima clase entonces estén muy bien si no hay muchos que nos recibimos que nos estén muy bien chao que estén muy bien que pase algo que estén muy bien Gaspar chao que estén bien chao que estén bien ya me tengo que ir si Gaspar chao pero pero tía usted no pero tía presentación de Andrés García Augusto aún no se hizo usted tiene que ir por Rafa y Gracias.